Ayer es que estuve toda la noche, como si no está la tarde y parte de la noche en Duque de Galeta, tío. ¿Qué tal? Bien, tío. Han subido... Hoy subían... Bueno, van a subir el último día el resto del arco porque Marcos me hizo la sucia del aire. Y, al final, lo que hay, pues, bien, tienden, una pinta que esco, ¿eh? Pero bueno, ya lo ponemos. Vamos, estuvimos ahí al cerrato de presencia, tío. ¡Cuidado! ¿Qué tal? ¿Un mal acasado? Mira, sí, un ratet. ¿Te grabaste hasta aquí? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!